Hola amigos, ¿cómo le va? Bienvenidos. Programa número 30 de Banda Canalla. Estamos contentos de estar nuevamente al aire a través de la 94.5 de frecuencia modulada. Banda Canalla comienza una nueva emisión. Como dijimos un ratito, está llegando Ezequiel Alonso de su viaje del sur. Estaba en el sur, entonces ya en algún momento... Sí, va a llegar, va a llegar. Y dice, pues, no importa. Y Nicolás Martínez está jugando. Vamos a decir, convierte un gol, se lo dedica al programa. Sí, sí, vamos a decir, mete el petaco Martínez. Bienvenidos, quien le habla, Héctor Luis, que es en la puesta al aire el señor Carlos Chávez, en la producción de Asiela. Recuerden que estamos ustedes hasta las 3 de la tarde haciendo Banda Canalla. Prendanse en bandacanalla.com.ar, nuestro sitio web donde tiene todos los videos, todo para poder estar al día con el mundo de Rosario Central. También, a través del Facebook, nos estamos conectando, perdón, en facebook.com barra Banda Canalla. Y el 5580945 al teléfono de la radio para que pueda dejar su mensaje. Recuerden ustedes, en el día de hoy cumplimos 30 emisiones, 9 meses al aire ininterrumpido en el segundo ciclo. Antes de continuar con todos los títulos que vamos a desarrollar en el día de hoy, cargadísimo el programa realmente. Vamos con aquellos aficiantes que hacen posible este programa. Banda Canalla Espacio Publicitario La Feria del Pollo, pollería, almacén y carnicería, desde 1991. Presentando tu carnet o con tu remera canalla, tenés un 10% de descuento en productos elaborados. La Feria del Pollo. Encontranos en 3 de febrero e Italia. ¿Querés ganar dinero extra? Consultame. 156-247-751 MGM Lencería Mínima inversión Llama ya, no te lo pierdas. 156-24-77-51 Contratista Rural Alberto y Pablo Rucci Pergamino 942 Pavón Arriba Santa Fe Teléfonos 03469 156-93 332 y 156-93 449 Fin del espacio publicitario Continúa Banda Canalla No abandones, pingüineta, que se te va la vida. Oye, pechugón, fresco, abandónico. Ya pasó el bumbú, ya pasó el osito, ya pasó el coala, hasta el gusanito que tu voz de moda y hoy no pasa nada, todos bailan o... Ahí estaba el perro Méndez, que no tuvimos programas atrás, te gusta vos carritos, eh, está bueno. Muy bien, el hit del año de los hinchas de Rosario Central. Mientras Central aguarda la llegada de Juan Román Riquelme, eh, no, no creo, usted dice que no. Según me dice... No, no, es así. Acá me dice, el lunes me dice que viene, que lo arregla Miguel Ángel Ruso al tema, no sé, no, parece que no. O Tigre o Central, pero se queda en Argentina, y si no, nada como el Burrito Ortega. El Burrito Ortega va a ir a un equipo el Argentino A, aparentemente. Para continuar, yo te digo honestamente, Burrito ya está para el olvido, ya está... Ya, los años de gloria todavía juega, ¿no? Le da, le da la gamba. Bueno, que nos dé una mano acá. Antes que JR10, el Burrito Ortega10, ¿no es cierto? Está bien. Acá en Central llega más sorpresas porque durante la semana ya llegó Encina, que en un ratito tenemos las notas con algunos de los jugadores, que fueron llegando también en la elección rara, por cierto, de Manuel García, porque llegó Mauricio Caranta, ex Boca, es Lanús, así que tengan cuidado los muchachos en el vestuario con Mauricio Caranta, ella tiene algún antecedente tipo, perata no ir, por ahí me dicen, uuuh, qué... Es así. La gente está llamando al programa, enviando sus saludos por las 30 emisiones, agradecemos, por supuesto, los llamados. Acá me está llegando un mensaje, muchas gracias. Bien, le dice Maru, chicos, los felicito por el programa número 30, sigan así, feliz día del amigo Canalla, que fue el juez del sacto, se conmemoró ese día justamente por la muerte de Fontana Rosa, o sea, yo quiero, Carlito, que después más adelante me busque a través de YouTube, Canción a Fontana Rosa, ¿sí? Para después ponerlo al aire, porque se cumplió el quinto aniversario del fallecimiento del gran negro Fontana Rosa, que el jueves por la tarde se conmemoró y se reunieron los galanes, ¿sí? Aquellos conocidos, periodistas, por nombrar Jorge Brizaboa, entre otros, recordando los viejos tiempos con el negro Fontana Rosa, ahí en el magnífico Bar El Cairo de la tradicional esquina de Sarmiento y Santa Fe. Y el día viernes fue el día del amigo, así en general, comercial, así que después voy a estar saludando a cada uno de los amigos que me enviaron sus saludos también. Y Emanuel Rodríguez dice, feliz día, amigo, muchas gracias, Emma, por estar, como siempre, apoyando. Voy a saludar a todos los muchachos que me saludaron en el día de ayer y el día jueves por el día del amigo Canaya. Nosotros vamos a comenzar a transitar estas horas, como dijimos, estamos prendidos a través de facebook.com barra bandacanaya y si no, miranos a través de bandacanaya.com.ar Tenemos la camarita toda para que usted nos vea cómo trabajamos, gracias a Carlito Echagüe por poner todo en orden y a José Bonacci también por ambientar este maravilloso estudio. Ustedes ven en la pantallita la bandera de Central, bueno, ese es un programa Canaya, se llama Banda Canaya, ahí estamos. También tenemos que agradecer a la gente de Arreba Central, que nos brindan toda la información. A propósito de la información, en el día de hoy está cumpliendo el Puma José Luis Rodríguez, no el cantante, el jugador, que en un ratito vamos a ver si lo contactamos para saludarlo en su día. Y Lito Nevia, el famoso cantante de Los Gatos. Quiero después ponerle que acá la productora me pidió la balsa. Está bien la balsa para escucharlo, también lo vamos a poner. El Caia Imar, lo recuerda, el Picapiedra del año 1973, también cumplen el día de hoy, así que saludos para todos ellos. Y por supuesto las negociaciones siguen en marcha, usted sabe que Central no descansa nunca, trae muchos jugadores pero después no rinden para nada. Está claro que Rosario Central sigue tres años en la B Nacional, y ni hablar a aquellos que ya tienen futuro en otro lado, en el caso de Bismarck, que dijo que no quiere volver más a Central, no quiere negociar más con Rosario Central. Enojado porque el técnico lo dejó afuera, al igual que el turco Zarif, que va a recalar en Banfield, y Santiago Igué, que también se sintió un poco degustado, comía Jeruso, el hecho de no haberle dado continuidad para pelear, una especie de revancha. Quien sí lo hizo es Julio Moso, que ahora vamos a compartir la nota de Julio Moso, que dijo que era una revancha y se aseguró dos años en Rosario Central. ¿La compartimos, Carlito? Por muchos aspectos. Primero, somos familiar que estamos viviendo en Rosario, y bueno, después por un motivo personal que es un tema de revancha. Julio, contanos cómo estás físicamente, estás trabajando ya a la par de tus compañeros, ¿cómo encarás esta pretemporada? Mira, cuando terminó el torneo, me quedé en Rosario haciendo una preparación, porque no estaba todavía a 10 puntos, y bueno, esta semana vamos a ir progresivos, pero la semana que viene sí ya meterme en el grupo de lleno. ¿Te movilizó mucho el tema de la revancha? Porque bueno, sabíamos que tenías una oferta de Peñarol para poder volver al Uruguay. ¿Qué es lo que más te movilizó a quedarte un año más? Sí, se habló del tema de Peñarol y también algún otro equipo, pero como te dije, el tema de revancha, el tema familiar, la familia está muy cómoda en Rosario, y aparte me gusta, me gusta la ciudad, me gusta el club, y bueno, lo principal, el tema de revancha. ¿Qué haya pedido Truxo, justamente? ¿Qué haya pedido el que haga el esfuerzo para renovar el vínculo? ¿Qué te genera? No, es importante, es importante porque quiere decir que uno hizo las cosas bien, y bueno, un poquito de confianza a la hora de trabajar también. ¿Cuál es la lectura que se saca de lo que pasó? ¿Qué enseñanza tiene que dejar? Qué temita, ¿no? Sí, a veces, a veces no, uno siempre piensa lo que hace, y le busca la vuelta, le busca la vuelta, y no encuentra explicación en algunas cosas. Fue un momento difícil, duro, porque lo teníamos ahí, muy cerca, y se nos escapó. Eso marca que lo que hicimos no alcanzó, si bien se hizo un buen trabajo en toda la línea, creo, en la parte de jugadores, de cuerpo técnico, de licencial, se hizo todo, no alcanzó, y bueno, pero la realidad marca que eso ya pasó. No alcanzó, pero ahora hay que pensar en lo que viene, y bueno, ponerse de 10 puntos para acá. Está la palabra de Julio Mosso, un canalla que ya se considera de refuerzo, estamos contentos de que él se haya quedado finalmente en Rosario Central. Recuerden ustedes que el contrato es por dos años. Otro que también firmó es Jesús Méndez, que se venía hablando porque la gente de Rosario Central, en especial el presidente Norberto Especial, y el manager Gonzalo Belloso viajaron durante toda la semana a Buenos Aires para arreglar lo de Méndez, y dijeron que lo de Riquelme no, pero se encargaría exclusivamente Miguel Ángel Ruso con el grupo empresario de traerlo. El sumo del lunes tendremos noticias de Juan Román Riquelme, según me envían algunos colegas a través de Banda Canalla. Recuerden ustedes que Jesús Méndez ya pertenece a Rosario Central en un 100%. Central le compró el pase, como lo hizo Usandizada en su momento, bueno, era especial, fue lograr no el préstamo, sino que sea finalmente refuerzo de Rosario Central. Y se queda, no sé si para siempre, pero por un buen tiempo Rosario Central lo tendrá, y más que nada Miguel Ángel Ruso contento. No conforme con esto también está esperando el zaguero y un lateral, que es lo que se viene pidiendo que se complicó durante toda la semana. Son dos nombres que se conocieron, Lucas Márquez, que piden 300.000 dólares por el pase de ti, Matías Saldivia, este chico viene de Chacarita y el otro de Patronato, ¿sí? Pero todo apuntaría que el único con chance va a ser el de Chacarita, es decir, Matías Saldivia. Más allá de toda esta novela que se generó con Riquelme, todavía no se cerraron las puertas de otra posible incorporación, ¿sí? Se está rastreando a otros dos jugadores para redondear lo que pretende Miguel Ángel Ruso. En principio, la idea es sumar a un defensor dentro de la lista de tres. Jonathan Juncker era el primero, terminó acordando con Estudiantes de la Plata. Después aparece en la defensa funebrero y posteriormente el del conjunto entre Riganos. Sobre Lucas Márquez, la dirigencia, le dijo a un medio, ahora Deportes, el presidente del Patronato, José Gómez, dijo, no tenemos ninguna charla con Central. Lo enteramos por los medios del interés y la posibilidad de que el jugador se desvincule para ir a Rosario Central. Es imposible, nada imposible. Se viene hablando a través del Twitter que puede recalar en Rosario Central. Por otra parte, en cuanto a Saldivia, la situación es distinta. Hay un grupo económico que pretende comprarlo, acercarlo a Rosario Central, exactamente el empresario que trajo el técnico. El flojo presente de lo económico que vive la institución permitiría liberarlo y ahí podría terminar arribando en Rosario. La situación parece compleja, no hay nada definido. Hay que esperar para que se defina la situación y Rousseau pueda cerrar todo el plantel que él está esperando. 558-0945, recuerden ustedes la vía de comunicación. Si no, el 156-1194-27, el celular para dejar su mensaje de texto y saludo. Ya vamos a estar saludando después de la 1 y 30 a todos aquellos que nos saludaron para estos 30 programas y vamos a tener al aire algunos saluditos también de gente muy conocida, aliada a Rosario Central. facebook.com barra bandacanalla la página y por supuesto la página oficial de Rosario Central que es, perdón, del bandacanalla, bandacanalla.com.ar con Y, ¿eh? Porque algunos me decían con doble L no entro. No, es con Y, bandacanalla con Y. Recuerden ustedes que hasta las 3 vamos a estar esperando que Ezequiel venga al programa. Por ahí todavía no llegó, me dice. Acá estamos solo prácticamente, no, solo con la compañía de usted que nos está viendo a través de bandacanalla.com.ar 1 y 23 en todo el país, lindo día en la ciudad de Rosario. Vamos con un poco más de música, Carlitos, y volvemos. Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte, así que me cuelgo y no puedo volver. Casi que me pierdo, tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro, prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte, casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi, cantando, correteando por ahí. Suerte igual te vi, bailando, me di cuenta de tanto. Casi que la noche me sorprende, pero aunque tarde uno aprende, suerte es amiga de la acción. Suerte que te vi, cantando, me di cuenta de tanto. Qué suerte igual te vi, bailando, me cayó la ficha de quién soy. Claro que salpica, este charco al vado, ya no está tan limpia, mi condición. Pero sé que te vi, bailando, correteando por ahí. Suerte igual te vi, suerte igual te vi. Suerte igual te vi, cantando, me cayó la ficha de quién soy. ¡Qué suerte igual te vi! Yo tantas ganas de amarte Suerte igual te di Me cayó la ficha de quién sos Suerte es amiga de la acción Vive Latina, 94.5 MHz Vive Latina Nuestra página web www.latina945.com.ar Línea de comunicación 558-0945 Latina Una radio con personalidad y voces dedicadas para que vos entiendas lo que pasa Vive Latina FM Latina, radio de música y noticias Banda Canalla Espacio Publicitario Contratista rural Alberto y Pablo Rucci Pergamino 942 Pavón Arriba Santa Fe Teléfonos 03469-156-93-332 y 156-93-449 La Feria del Pollo La Feria del Pollo Pollería, almacén y carnicería Desde 1991 Presentando tu carnet O con tu remera canalla Tenés un 10% de descuento En productos elaborados La Feria del Pollo Encontranos en 3 de Febrero E Italia ¿Querés ganar dinero extra? Consultame 156-247-751 MGM Lencería Mínima Inversión Llama ya No te lo pierdas 156-24-77-51 Fin del Espacio Publicitario